Muy buenas gente, aquí Gino. Durante este último fin de semana ya se ha podido probar la beta abierta de Doom, uno de los juegos más esperados de este año. Por tanto, creo que ya es el momento de hacerle un análisis con las primeras impresiones de esta beta. ¿Qué modos de juego trae? ¿Qué tipos de armas? ¿Qué personajes? Bueno, comentando absolutamente todo. Como ya comenté en las noticias semanales de la semana pasada, pues la gente estaba muy mosqueada con este Doom y estaba, vamos, en números rojísimos dentro de Steam. Tenía un 4 de nota sobre 10, señores. La gente le estaba dando unos palos tremendos. Por tanto, vamos a ver al final en qué consiste este nuevo Doom porque ya le hemos podido hincar el diente y ya hemos visto en qué consiste esta nueva entrega de Doom, señores. Así que no me voy a enrollar más y vamos a irnos metiendo a ver si al final será un gran juego o será la decepción de este año. Vamos allá. Nada más entrar en el juego me sorprendió una pantalla negra con letras blancas, la cual decía que hay muchos problemas con tarjetas gráficas de NVIDIA ahora mismo y que la gente probablemente tuviese mucho stuttering. Que ahora explicaré en qué consiste esto. Bueno, la solución que nos ponía era que la primera vez que entrásemos al juego, pues tendríamos bastante, pero que una vez que saliésemos y volviésemos a entrar, que esto se habría solucionado. Esto es lo que nos venía a contar este mensaje. Bueno, para la gente que no entienda este término, el stuttering consiste en una especie de microcortes en las imágenes. Por lo tanto, parece muchas veces que vas alto, que pegas altos de imagen. Eso sería el stuttering. Bueno, pues primero quiero hablar sobre el rendimiento, como siempre. Ya sabéis que me gusta probar estas cosas para ver realmente qué optimización tiene el juego y si se puede jugar de una forma fluida. Porque hoy en día nos sentábamos encontrando cada mierda en cuanto a optimización elegante, ¿no? En este caso, como ya sabéis, arriba a la izquierda de la pantalla tenéis todas las especificaciones y el rendimiento que tiene el juego y en la descripción del vídeo tenéis el PC que estoy utilizando. Y aquí he empezado a tener los primeros problemas. Como he comentado antes, esto del stuttering lo he tenido solo en pantalla completa. Explico en qué consiste esto. El juego te permite ponerlo en tres modos. Pantalla completa, pantalla ventana sin bordes y una ventana normal de toda la vida. Bueno, si lo jugamos en pantalla completa o en ventana sin bordes, personalmente tiene un stuttering brutal. Y como podéis comprobar, arriba a la izquierda de lo mismo, esto es grabando en pantalla completa, señores. Fijaros el stuttering que tendrá la imagen que incluso parpadea el propio rendimiento. O sea que es prácticamente imposible ver el rendimiento. Bien, jugando en este modo, el juego estaba rondando entre 100 y 120 FPS con la calidad gráfica que nos permite el juego. Es la que viene de base. De momento en la beta no podías entrar dentro de gráficos avanzados. Por tanto, todo el mundo ha jugado con el mismo poderío gráfico, podríamos decir. Bueno, pues en pantalla completa y en ventana sin bordes, el juego me iba entre 100 y 120 FPS. Pero con un stuttering descomunal, pero gigantesco. En cambio, si lo ponía en modo ventana de toda la vida, el rendimiento bajaba de una forma espectacular. Se autocapaba el solo a 60 FPS y pegaba unos tirones, señores, como estáis comprobando ahora mismo. Esto que estáis viendo está grabado en el modo ventana. Bueno, tiene unos problemas de rendimiento de pagarte tirones de 30 y pico y 40 FPS constantes. Es que son constantemente y con un PC que está muy por encima de lo recomendado para este Doom, ¿no? Entonces aquí también ha habido muchísimas quejas por parte de la gente con el rendimiento que ahora mismo estaba teniendo muchísimos problemas. Igual que crasheos, igual que problemas con drivers, etc, etc. La verdad es que ahora mismo la lista de problemas en cuanto a optimización y crasheos es interminable. Y recordemos que en tres semanas sale este juego. En tres semanas, señores, o sea, está muy cerca el propio lanzamiento como para que arreglen esta cantidad de errores que de momento tiene. Ahora, en cuanto al contenido, ¿qué trae el juego? ¿Qué hemos podido probar en esta beta? Solo estaba disponible el multiplayer, pero como ya sabéis también va a tener un modo historia cuando se ponga el juego a la venta. Como yo creo que todo el mundo recordará que haya probado o que haya oído hablar de esta saga Doom, que es muy legendaria, pues siempre se ha hablado del modo historia. La verdad es que Doom nunca ha ido enfocado a modo multijugador ni nada por el estilo. En este caso ya hemos visto que la beta está 100% orientada al modo multijugador y por tanto ya nos deja prever que el propio videojuego va a tener un rol muy importante dentro de los propios multijugadores competitivos. Lo que se ha podido probar en esta beta son seis tipos de armas distintas. La verdad es que son muy, muy poquitas las armas que tienen. No sabemos si en la versión final del juego habrá más, pero vamos, de momento son seis, siete armas a lo sumo. Son muy pocas para un shooter de este calibre, ¿no? Al igual que también nos deja cambiar el color de las armas, nos deja cambiar la equipación y el color de nuestra armadura para personalizarlo. Bueno, ya sabéis, todo este tipo de cositas que hoy en día en todos los shooters traen estas cosillas de estética, ¿no? Y claro, como os comento, este Doom, por lo menos la beta, está muy orientada al modo multijugador y como digo, nos deja ya ver que el propio videojuego también va a estar muy centrado en esto. Y aquí es donde vienen los problemas, señores. ¿En qué consiste esto del multijugador? ¿Cómo es el sistema de combate, la jugabilidad? Nos encontramos con una mezcla entre Quake y Unreal Tournament, señores. También unida a una mezcla entre Halo y Call of Duty. Nos encontramos prácticamente una mezcla entre ambos. Es más, en cuanto terminamos las partidas, pues nos dan los típicos premios, desbloqueamos cosillas. Y todo esto nos recuerda muchísimo tanto a Halo como a Call of Duty. Es más, incluso podemos ponernos ventajas tipo Call of Duty para poder ver al último enemigo que nos ha matado, para, bueno, todo este tipo de cositas para tener más armadura y demás. No sé, señores, lo han intentado casualizar de una forma tan exageradísima. Este Doom, que es una mezcla de distintos shooters de hoy en día. Y todo esto unido a un desbalanceo tan exageradísimo que el 99,9% de la gente que nos vamos a encontrar online va a ir con las mismas armas. Todo el mundo lleva la escopeta, señores. ¿Por qué? Porque es el mejor arma del juego, pero hay una diferencia tan grande que solo se utiliza en el lanzamisiles como arma principal y la escopeta como arma secundaria, punto. El resto de armas es que no las vais a ver en ni una sola partida, porque lo único que mata son lanzamisiles y lo único que mata es la escopeta. Yo he estado probando todas las armas y por eso digo que la verdad es que hay una diferencia descomunal. También otra de las cosas que quiero comentar es los objetos que nos podemos encontrar a lo largo del mapa, estilo Quake o Unreal Tournament, como os comento. Nos podemos encontrar vida, nos podemos encontrar munición y demás, porque el juego no podemos recargar, porque recarga automáticamente. Y si nos quedamos sin balas, pues cogemos alguna caja que encontremos por el entorno y nos dará más munición. La verdad es que todas estas cajas son bastante inservibles, porque podía ser como una especie de Quake, que hubiese una cantidad de objetos por el mapa brutales y que se notasen, que hubiese distintas armas especiales y demás. Yo personalmente en esta beta solo he encontrado un arma especial, que tiene solo dos disparos. Disparas dos veces y pum, se termina. Al igual que también las runas demoníacas. De momento en esta beta solo estaba disponible la runa demoníaca del Ravenant. Está totalmente desbalanceado. Es la cosa más OP que os podéis echar a la cara. Cada vez que una persona coge la runa demoníaca y se transforma en este demonio, pues bueno, durante un minuto o hasta que lo maten, pues es Dios prácticamente, porque mata a cualquiera de un solo golpe. Y va por el mapa pues como si fuese Jesucristo aquí, ¿no? Hay muchísimas cosas que arreglar para que sea entretenido y para que sea disfrutable el jugar a este Doom en multijugador. Personalmente, yo me lo he pasado bien jugándolo, pero tiene tantos problemas de desbalanceos que llega a un punto que dices, bueno, es que esto es totalmente absurdo. Que una persona se coja una runa demoníaca y arrase la partida, o que directamente todo el mundo vaya con el mismo arma porque es el único decente, ¿no? Hay muchísimas cosas que mejorar todavía. También quiero comentar un poquito si hay lag o no. En las partidas que he estado jugando en esta beta, en todas, y es más, se puede ver prácticamente todo el mundo que tiene más o menos el mismo pin, todo el mundo varía entre 100 y 150 de pin. Algo que es realmente alto para un shooter. Personalmente, yo tengo 300 megas de línea, señores. Y en juegos como Battlefield 3, suelo tener un pin de 25, 20-25 en Battlefield 3. O sea que estamos hablando que aquí se multiplica prácticamente por 7 o por 8 el pin que tengo en este Doom. Algo totalmente exagerado estar jugando con 150-160 de pin en un shooter. Pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Digamos que es la beta, vamos a darle un pequeño margen de confianza, pero bueno, si en un shooter de hoy en día, señores, hay problemas de lag, pues apaga ya y vámonos. De momento, ya sabéis que siempre me gusta daros mis impresiones de lo que ha sido la beta. Ha sido divertida, va a merecer la pena comprarlo, visto, lo visto. Yo personalmente sí que me he divertido jugar al multijugador, pero tienen muchísimos problemas. Entonces aquí yo creo que era una de las compras aseguradas de este año, el Doom. Pero nos han venido a todos las dudas ahora mismo de si va a merecer la pena, si va a tener un buen nivel o no. De momento, como os digo, la optimización es muy mala en PC, realmente mala. Luego nos encontramos con una variedad de armas y de equipo en general, pues ínfima. Hay muy poquito contenido, no sabemos si dentro del juego luego va a tener más o no, pero bueno, visto lo visto, tampoco queremos que traigan muchas más cosas, ¿no? Sí que meterán algún arma nueva especial y todo esto, pero también hay que tener en cuenta el hiper desbalanceo, que da igual que le metan 20 armas más. Sí, hay dos armas que están por encima del resto y son las que va a llevar todo el mundo, ¿no? Luego también tenemos que tener en cuenta el modo historia, que de momento no se ha podido probar en estas betas, ya que iban orientadas al multijugador. Pero bueno, visto lo visto, señores, no sé, ha sido un cambio total, ya fue un cambio bastante bestia con el Doom 3, ¿no? Que quisieron hacer ahí un poquito más juego de terror. Bueno, pues en este caso se ha casualizado, yo creo que por completo se ha querido llevar la saga Doom a un terreno que no era el suyo. Y se ha querido mezclar una especie de Quake o un Real bastante pobre en este Doom, junto con el típico Call of Duty o Halo de hoy en día. Por tanto, no sé, señores. En este caso hay muchísimas cosas que tener en cuenta. Espero, como ya sabéis, unos 10 días antes de que salga este Doom, hacer una advertencia y poner ya toda la información en el asador para ver si nos va a merecer la pena comprar el juego o no. Espero que os haya servido toda esta información que he ido dando de la beta. No sé si la habréis probado vosotros, pero bueno, me gustaría también saber vuestra opinión. Ya sabéis que me la podéis dejar por los comentarios para ver qué os ha parecido esta beta de Doom y si era lo que esperabais o os habéis llevado una grandísima decepción con este Doom. Así que nada, señores, lo dicho. Espero que os haya servido toda esta información, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Oh yeah. Oh yeah.